y aquí nuestra invitada de lujo Norma Flores, Norma Flores con su trayectoria inmensa, grande, ya con experiencia bailarina, modelo, ah de veras que es también la actuación, ¿verdad? A ver dime, pues sí, la actuación, pues mira después de mi paso por el modelaje que siempre como en esa búsqueda de decir bueno y ahora qué, porque siempre hay un tiempo límite, en el modelaje es como los futbolistas tienen ya a cierta edad ya no ya no deben de seguir, pues sí, más allá como lo que vendes es belleza, imagen y muchas marcas pues es frescura y demás entonces pues con el paso del tiempo eso ya se va perdiendo, se va acabando, ¿no? entonces hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? Y lo dices muy consciente, eso me habla de ti, de que no tienes ego, que aquí es muy fácil caer, ese ego, lo estamos trabajando, lo seguimos trabajando cada día, que estás consciente de que esta parte va a llegar en un momento que ya no se va a poder dedicar uno a esto, ¿no? Entonces dices, eso que acabo de decirte lo consciente, me gusta mucho. Sí, pues es lo que hay que prepararse, ya cuando estás ahí, no como después, sino durante, digo y les aconsejo, ¿no? Las chicas que les interese mucho el modelaje estén conscientes que eso es una etapa nada más en la vida, ¿no? Y que hay que seguir preparándose paralelo al modelaje, ¿no? O sea, es padre tener esa experiencia, pero no es lo único, creo yo, ¿no? Hay chicas que les va espléndidamente y qué padre, ¿no? Pero pues definitivamente siempre es bueno, ¿no? Tener otras carreras. Sí, algo adicional y si no dices, bueno, a lo mejor fui modelo, fui esto, bailarina, pero ahora me voy a dedicar a ser maestra o dar esos consejos de lo que sabías, ¿no? Sí, claro. De lo que aprendiste. Compartirlos. Tener tu propia escuela, no sé, pero bueno, cuenta. Pues bueno, de ahí me decidí a estudiar actuación y fue cuando empezaba Casa Azul, Argos, y entonces soy la primer generación que estudio ahí actuación, ¿no? De los afortunados conejillos de indias. Y entonces en esta escuela empecé con la actuación, lo cual me dio herramientas para ampliar, ¿no? Mis horizontes dentro de las artes escénicas. Sin embargo, cuando egresé de ahí, no me dediqué de lleno, sino fue cuando me ofrecieron entrar a la compañía de danza aérea y siempre pesó más, ¿no? Como eso, seguir explorando. Siempre para mí lo corporal ha sido como lo más, lo que ha pesado más, ¿no? Más que... Lo que te llama la atención. Lo que me ha llamado más, sí. Y lo que te jala. En esta balanza. Quiero saber, aprender. Y entonces ya no exploré demasiado la actuación como tal, digamos, pero sí en el inter he tenido personajes, por ejemplo, como Vitola. Interpreté a Vitola en un... en un homenaje a Tintán con Ausencio Cruz. Ah, ok. Con este comediante. Y... y bien padre, ¿no? Fue también un reto muy, muy... Yo creo que hay difícil. Sí, difícil y... Sí. La señora Vitola. Una responsabilidad, porque hablar de la señora esta que requiera que esté... Sí. Que de veras, una actriz impresionante. Sí, cómica y... y bueno, y aparte cantante de ópera, ¿no? Ella era este... soprano, ¿no? También su historia también es muy chistosa, ¿no? Cubana y... y lo de origen cubano. Cubano. Que allá este... en un concurso de radio ella intentó cantar en como soprano, ¿no? Concursó, pero el público se reía de ella por sus caras. Entonces dijeron, ya de ahí decidió, como que se fue por la vena cómica. Lo que le quedó mejor lo cómico por todo lo que hacía. Y se desarrolló ahí, pero pues con mucho éxito, ¿no? Claro. Y bueno, esto es bien padre, ¿no? Y como actriz y así luego en las óperas, como ensamble, como figurante, ahí también somos actores, pero mudos, ¿no? Con toda esa expresión corporal, los cantantes interpretan la ópera. Nosotros somos parte del ensamble escénico. Y eso también fue muy interesante explorar ese trabajo, ¿no? Y otra experiencia nuevamente. Con gente, cantantes, ¿no? De todo el mundo y directores de escena. Muy padre. Deberías hacer un libro. Yo creo que con todo esto que hayas aprendido y... Estaría bien. Bueno, ya te estoy dando la idea. Sí. No estaría bien. Porque tienes mucho que compartir. De verdad, Norma, que es mucho lo que compartes. Y todo esto, pues, yo creo que ni en un programa no llevaremos más tiempo y que la gente sepa que sí se puede. También te escuchaba en el programa anterior de que dices, yo decidí por esta línea, porque era que la carrerita normal que te tienes que titular, pero no sabía, o ya sabías, pero querías saber este, ¿verdad? Lo fui descubriendo, sí, porque originalmente yo no... Mira, mi papá ingeniero civil, mi mamá ama de casa, fue también secretaria, pero nunca la dejaron bailar. Siempre quiso ser bailarina y modelo. Ya lo tengo. Y entonces, sí, fue que a lo mejor a través de mí, ¿verdad? Lo desarrolló como... Algo ahí había. Entonces, con esas ideas en la familia, pues, como uno podría ser artista, ¿no? No cabía, ni yo lo sabía, hasta que salí rechazada en la universidad, porque yo creí que quería ser diseñadora gráfica, que era como lo más cercano a lo artístico. Y ya gracias a eso fui a dar a esta escuela de danza con Emma Pulido, y ahí me desarrollé como bailarina, pero sobre la marcha, estudiando, me di cuenta que tenía aptitud y vocación y me apasionó, y sí, para bailar. Y lo descubrí ese tiempo, porque empezaste, digamos, chica, pero si no has sido, porque te rechazan en la universidad, es como no tomas esta... O es el momento donde empiezas a descubrir y a sentir, de verdad, que esto es una bendición. Sí, sí. Ahorita, con toda tu trayectoria, yo creo que lo das desde... Sí, muy agradecida. Y creo que eso, no sé, si están... Cuando están más confundidos, es la mejor etapa para descubrir. Tienen un plan normal, métanse a talleres, exploren, para que vean cuál es su verdadera situación. A veces uno no se da cuenta de que no lo haces, pero... Pero que se atrevan. Eso, que se atrevan. Atrévete. Sí. Atrévete a... Atrévete a... ¿Qué es lo que me gusta y me apasiona? No, ¿qué es lo que te dice? No, no, no. O sea... Tu capacidad. Sí, afortunadamente sí me ha costado, pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y con esto me quedo, con esto te despido. Gracias. Gracias, Norma. Para mí es un placer haberte tenido y las veces que quieras estar aquí. Muchas gracias, Angie. Felicidades por tan hermoso programa y seguir transmitiendo como... como esta parte humana, ¿no? De desarrollo humano. Finalmente... Todos somos uno. Y uno somos todos. Y lo que tú me compartes para mí y lo que compartimos, estamos aquí. Sí. Y de verdad, con mucho cariño. Pues muchas gracias. Qué linda. Vale. Gracias. 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 No se vayan.